El gobernador Cornejo O el intento también de aumentar el número de miembros de la Corte Que también para tener subyugado ese poder tan importante Para la democracia, para la libertad, para la vida de los ciudadanos Y bueno, creo que en esto pudimos tener éxito Seguramente faltan muchas cosas, no son etapas fáciles estas Pero creo que ahora viene otra etapa que es la de poner a punto Esta herramienta electoral que es el partido justicialista Para justamente ir con una propuesta política Que termine con estos gobiernos tanto a nivel nacional y provincial De endeudamiento, sumisión en la deuda, en la pobreza En la falta de poder adquisitivo de los ciudadanos Y bueno, todo lo que vemos que pasa en la sociedad Y que es necesario que hayan voces que se expresen en contra Y tengan otras ideas para proponer Y debo agregar que para mí es una alegría Que hagamos el traspaso de autoridades en este día Tan simbólico para el peronismo como es el día del militante Instaurado a partir del regreso de Perón en el año 72 Y que lo hizo descarnado de intereses Con una entrega por el país importante Tal es así que él ya no usaba la palabra compañeros Decía argentinos Y el símbolo de la época fue Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino Esta frase hoy que desde el gobierno tanto Y desde los medios se trabaja a la grieta A la división en esa suerte de maquiavelismo De dividir para reinar Creo que la frase de Perón Argentinos, únanse Toma hoy una connotación inmensa Y bueno, creo que es el símbolo del día Para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino Muchas gracias Y que sepan Cada mentocino Que el año que viene El peronismo va a recuperar El gobierno en todos los municipios En la provincia Y en la nación Quiero terminar Pidiéndole a todos Que ayuden al nuevo consejo Que ayuden a la conducción en cada departamento Que ayuden a cada compañero que lo necesite Van a venir días más duros Van a venir días más duros ¡As calles! ¿Quién gracias? Fatima ¡Gracias!